Bueno, aquí estamos con uno de los invitados, aquí a la Tecnoferia LAN 2011, se trata de una persona que fue a Street Fighter 4, ha sido campeón nacional, hola, como es tu nombre y cuéntanos que haces aquí. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Ochoa y pertenezco al Ortonators Clan, he sido campeón en las dos ediciones de Campus Party Colombia de Street Fighter 4 y he participado en eventos como en la Copa 1000 EFETS, gracias al Centro Comercial Pasarela que estoy invitado acá para conocer y jugar con demás personas. Muy bien, Carlos cuéntanos, ¿qué impresión te deja la Tecnoferia LAN 2011? No, me deja una muy buena impresión, la gente animada, la gente está animada con los juegos de video, se ve de todo, los computadores de alta gama, se ve un buen ánimo en la gente. ¿A qué otro tipo de eventos de esos has adquirido, Carlos? Mire, he participado en tres ediciones de Campus Party, he estado en Copa 1000 EFETS y he estado en una LAN. Muy bien, ¿qué le ha parecido el apoyo de las grandes marcas de tecnología como las que vemos aquí atrás para el evento? Sí, ha sido notorio, han apoyado bastante, han hecho buena exhibición, se ha visto tecnología y todos sus productos, ha estado muy bien el apoyo de las marcas. ¿Usted esperaba un evento como ese aquí en la ciudad de Cali? Sí, claro, pues yo esperaba que hubiera uno porque pues es bueno que ellos también vean toda la tecnología, lo nuevo y pues que haya más apoyo a los videojuegos en esta ciudad. Respecto a los premios que se dan, se comenta que son de los mejores del país, ¿qué le parece esto? Realmente sí son muy buenos, uno encuentra unos muy buenos premios como tablets, computadores de alta gama, sí es muy bueno el apoyo que están dando las marcas al dar tremendos premios. Muy bien, ¿qué le parece el nivel expuesto aquí, la gente que se ha acercado a jugar contra usted, la gente que se ha acercado a jugar, ¿qué tal el nivel de juego? Sí, no, ha estado muy bien, lo importante es que la gente está animada a jugar, tiene deseo de jugar y pues me parece chévere, yo motivo a la gente pues para que siga jugando y participando. Bueno Carlos, muchas gracias, estamos así con otros de los grandes invitados aquí a la Tecnoferia Dan 2011, como él ya lo dijo con Carlos, seguiremos aquí por MPG Live, estemos atentos. Gracias por todo. Gracias.